Hola, bienvenidos. Este día estamos con ganas de hacer unas pupusas en comal. Entonces, pues como no tengo comal de barro, solamente tengo comal de aluminio, de teflón, perdón. Vamos a ir con Oscarito a aventurarnos al mercado. Tal vez encontramos un comal de barro, a ver qué vemos de bueno, vea. Y a comprar algunas cositas que nos hacen falta para hacer las pupusas, así que acompáñenos. Aquí es de la parte favorita mía del mercado, donde siempre tienen cositas de barro, de madera, paletas y todo, un montón de cosas. Me acabo de enamorar de esta. Ay, a mí sí me encantan las cosas de barro. Les voy a presentar a Don Celso, él es dueño del puesto donde me encanta venir a comprar cosas de barro a mí. Entonces, él nos va a explicar un poquito la diferencia entre el barro que hay de aquí mismo de El Salvador. Esta, por ejemplo, es una arrocerita. Esta es hecha en Cojutepec. Y tenemos otra arrocera, que es, por ejemplo, la arrocera, y la estamos trayendo en el Santo Domingo de Guzmán, que es un vino que se trabaja en vino. Como podemos también tener ahí teteras y las ollas de barro. Ajá. Y ahí ya le voy a mostrar, pues, en el hermano. Para ella le voy a mostrar, entonces, porque no la tengo a la mano, la olla de Santo Domingo de Guzmán. Le voy a mostrar una olla para que vea las calidades de barro que actualmente estamos trayendo para acá, para la zona de Sollapango. ¡Ay, qué linda! Esta es una olla trabajada muy fina. Vine a trabajar con una arenilla de piedra volcánica para que vea una mejor... ¡Ay, con su tapadera! ...estudística, trae su tapadera, ¿verdad? Ajá. Pues esta viene de Santo Domingo de Guzmán. ¿Santo Domingo de Guzmán de dónde es? Es de aquí, en la zona de Sonsonate. De Sonsonate. Sonsonate, de la aldea viene esta olla. ¡Bien chula! Bonita, ¿verdad? Sí. Muy presentable la olla, bien trabajada. Y, pues, también contamos con lo que es el barro de cojute. De cojute, ¿verdad? Y en sí, la diferencia, diferencia en sí del barro de cojute y el barro de Santo Domingo? Las calidades que trabajan, trabajan más finos. Pero son más finos para trabajarlos. La olla viene muy trabajada, muy fina. ¿Verdad? Porque ahí es como... Sí, son como más lisitas, se ven también, ¿verdad? La textura es bien diferente. Son más lisitas. Ajá. Esta olla, pues, en otro artesano, esta olla ya viene curada. Ajá. Esta olla ya viene curada lista para, pues, el que le gusta cocinar con leña, pues, está preparada. Lista para poner a la leña, ¿verdad? Para poner a la leña, sí. Exacto. Bueno, gracias, don Celso. Aquí venimos a ir comales. ¡Estas chulas! Hola, otra vez, ya estamos en mi cocina y, como les conté hace un ratito, fuimos a buscar un comal de barro con Oscar, ¿verdad? Con mi hijo y encontramos esta preciosura. Ya ahorita ya lo limpié y ya le pasé un ajito, porque mi abuelita sí decía que había que pasarle un ajito para curar las cosas de barro. También compramos otras cositas, ¿verdad? Una cacerolita más, una dulcera y así varias cositas. A mí sí me encantan bastante las cosas de barro. Y este día vamos a hacer pupusas de frijol con queso. Otro día vamos a invitar a otra persona para hacer pupusas de chicharrón desde cero. Pero ahora haremos pupusas de frijol con queso. Así que manos a la obra. Pues, para los frijoles vamos a poner a freír una cebolla y vamos a licuarlos. Ahora vamos a preparar un poquito de salsa para las pupusas, porque pupusas sin salsa no son pupusas. Vamos a usar para eso unos 5 tomates, que van a ser hasta mucho, cebolla, chile verde y un poquito de orégano. Y de tomillo, ¿verdad? Lo voy a hacer en crudo porque es para pupusas. Cuando es para el salsito de un pollo o algo así, me gusta hacer tostaditas los tomates y los cebollos. Pueda que haya otra persona que lo haga de otra manera. Yo sé lo que estoy compartiendo como yo lo hago aquí en casa. Bueno, vamos a poner a licuar esto, pero les voy a contar que sí me perdió la tapadera de la licuadora. Así que voy a poner a hervir la salsa y en eso preparo las demás cosas. Como vamos a hacer nuestras pupusas con harina de maíz, yo voy a hacer 2 tazas y media de harina de maíz por 2 tazas y media de agua. El agua yo tiendo a calentarla un poquito para que la masa se ponga un poquito más suavecita. Y trato de amasarla la mayor cantidad de tiempo posible hasta que ya no se me peguen a mal. Es recomendable incorporar el agua poco a poco para que no nos vaya a quedar la masa aguadita. Yo ya le tengo más o menos el cálculo, ¿verdad? Y es muy bueno que tomemos el tiempo necesario para amasar la masa, ¿verdad? A mí me gusta hacerlo con las manos, pero usted puede utilizar una paleta o una cuchara con lo que se sienta más cómodo. Lo importante es hacerlo. Ya en este momento ya llegó a la textura que necesito. Ya no se pega ni en mis manos ni en el depósito en el que lo estoy haciendo. Así que la vamos a dejar reposar por un ratito en lo que empezamos a calentar el comal. A ver qué tal, ya les cuento ahorita. Pues vamos a empezar ahorita. Aquí tengo las preparaciones ya. La masa, los frijolitos y el quesillo, ¿verdad? El quesillo tiene que estar bien amasadito, ¿verdad? Para que quede bien. Y ahorita vamos a hacer la prueba de fuego, como nos sale. Me voy a echar un poquito de aceite en las manos y... Así me enseña mi mamá, ¿verdad? Solo que a mi mamá le quedan más bonitas. Hacer un huequito, como un guacalito. Y para que queden llenitas, así como agarramos de masa. También vamos a poner de frijolitos. Y vamos a poner el queso. Como diría alguien por ahí, sin miedo, ¿verdad? Y yo no puedo hacer pupusas pequeñas, son para mi casa. Ya con tres de estas o dos de estas ya van a quedar más que listos. Ahí va ya para el comal. Ahí llegó el momento de la verdad. Y ahorita la vamos a poner. Pues así va este asunto. Ya van queriendo. Ya le di vuelta a la primera. Está bien tostadita. Ya, ya, ya. Aquí van ya. Mientras tanto, mi hijo está preparando una limonada con hierbabuena. Así quedaron las pupusas en comal de barro. Y pues les vamos a probar. A ver qué tal quedaron. Recuerde que yo no soy chef ni profesional en la cocina. Simplemente soy alguien a quien le gusta compartir lo que hace en casa. Y al son de estas pupusas le invito a que se suscriba a mi canal y que podamos seguir cocinando juntos. Gracias. Gracias. Gracias.